Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido?